En el IESADG contamos con el ciclo formativo de grado medio de servicios en restauración. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. Contamos con un aula-taller, nuestro comedor pedagógico, que nos facilita las prácticas de restaurante y cafetería, donde no solo realizamos ejercicios de perfeccionamiento, sino que desarrollamos servicios con clientela real, con todo el utillaje, mobiliario y material necesario. IESADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la hostelería que harán de tu formación una garantía de éxito. El ciclo formativo de servicios de restauración comprende dos cursos. En el primer curso se da el espectáculo de las estructuras de prácticas que se realizan en el taller, en el aula-taller que tenemos en el instituto. En principio damos la parte de cafetería, de la presión de café sencillo, bebidas calientes, infusiones. Y luego tienen restaurante, que es lo que se trata el primero, básicamente, es el servicio. Y luego tenemos el segundo curso, que es un poquito más avanzado, y entonces empezamos a tener elaboración de vista al cliente, ya sea racionado, desespinado, terminación de platos para el cliente, como el laboratorio de cósmico, canta, el primero también tiene el idioma, inglés y el segundo alemán, y otras asignaturas que complementan lo que es la formación para una vez que termina en el año 2017, solo las prácticas, poder desempeñar una opción o mejor opción. Estoy estudiando el servicio de grado medio y segundo de restauración porque a la hora que de trabajar en esta isla da mucho futuro a la hora de encontrar trabajo y poder dedicarme a ella también. Elegí el IJAE porque estudié aquí la ESO, me fue bastante bien y decidí hacerlo aquí, porque me quedaba cerca de casa. Pues estudiar aquí en el IJAE me ha parecido una experiencia bastante buena, me ha ayudado bastante a conocer el rollo de mi formación sobre este curso, los compañeros han sido bastante buenos y los profesores también han sabido explicarme bastante adecuadamente. Pues espero de mi futuro, una vez cuando termine el curso, que poder dedicarme un par de meses a esto para conseguir ingresos y poder dedicarme a estudiar otra cosa o seguir en esto en un futuro. Pues estoy estudiando el ciclo grado medio en esta oración porque me ha gustado y me puede ayudar a ser el ciclo superior que yo he querido en este curso. Elegí el IJAE porque yo aquí desde donde entra al instituto y tengo confianza con el instituto y está cerca de casa y es más común. Mi bienvenida en el largo del ciclo ha sido bien, he tenido mil cosas y mi bienvenida, pero bien, no es poca. El que pudo que ha tenido un crecimiento a mí me ha ayudado mucho también a ayudar a aprender. Y es ADG. Construyendo futuro.